Se llenen negras y blancas, se pasó todas las trampas Se ha brincado cabellones, bajó y subió escalones Aquí por los malecones, a gente el decía por radio No le suelten los talones Ya se metió para el centro, alejando bien violento Se pasa a todos los rojos, los ha burlado a su antojo Se la da de poderoso, como la ve comandante La sede con chicos mal de ojo Sigan, sigan adelante, que no escape, no lo dejen Quiero ver a ese valiente, cuando lo tenga de frente Ya fue mucha la paciencia que han tenido los agentes Vayan por él, no lo suelten Agarró toda la obregón y de ahí le dio pal miradora Y a más trocas no esperaban, llegó y se unió a la barbada Se bajó como si nada, y más grande fue la sorpresa No era lo que imaginaba Era una dama imponente, como esa no más hay veinte En todito el universo, dijo venga comandante Hay que arreglar muy bien esto, no su licencia ni nada Y esta Cheyenne es doblada Pues busca como defenderte, de lo que haces cual es tu fuerte Así le dijo el comandante Y a aquella mujer influyente, se le quedó viendo de frente Claro que si yo se lo explico Soy querida de un hombre rico El se llama Gonzalo Insunza Es el hombre de las mazucas Él es mi vato y me mantiene Y cuando quiere él me tiene Al muchos le tienen respeto Vaya a acabar con este aprieto Yo soy vieja del macho prieto Un gran placer vaya con Dios Esto ha sido una confusión Muchachas, salga su camino Y vayas de por donde vino Aquí no ha pasado nada Y jamás volverá a pasarlo Ahí me saluda Gonzalo Ahí quedó compadre Ahí quedó compadre Por acá hay la Cheyenne Sin pala que mi compa Cristian De parte de la edición de Juliacambio Con Ahí quedó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!